Ciudad Deportiva Neyem contra Centenario, en este caso allí donde está manejando la pelota el patón Betancourt la Sociedad Deportiva Neyem, allí está Betancourt en la camiseta tiene el escudo del club atlético Plaza Wink y aquí la gente de ADC que perdió la pelota 4 a 2 gana Ciudad Deportiva Neyem la pelota que está en juego, allí viene justo al cajón, la alcanza Betancourt va también al hueco, allí gente alta, alcanzaron a sostenerla allí alcanzó a recuperarla, la abuela de Centenario allí mayores de 60, el tanto la pelota que cayó atrás el tanto para la gente de Centenario viene el saque levantada, allí la tienen la sostienen, el toquecito cortito de Betancourt allí la pelota que busca el hueco entre las líneas allí otra vez, la pelota que se escapa la pérdida y el tanto 5 a 3 gana ahora Ciudad Deportiva Neyem que está en el saque viene el saque, hay recepción, se arma el juego, el toque, allí buscan el fondo el tanto, el tanto, 6 a 4 gana ahora Neyem se da como peruego de 105 que esté en el fin deż hizo de 20… esta en la間 de los tornamentos ya, ahí está gueviendo con mi